Que se vuelve el perro No me faltaré, me pago la sopa Ya me agotarás bien, tú no me eras duda Me subo a la bici en mi compañera En esta larga noche me canto el merda Gasolina y fuego, esa es mi respuesta Haz tu sucio dinero, pierda, 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 que prenda Gasolina y fuego, esa es mi respuesta Haz tu sucio dinero, pierda, pierda, que prenda Veo sin descalzo la victoria en la cerca Somos muchos en la tierra Con la miseria del hombre en la tierra Esta noche la llama no pega Gasolina y fuego, esa es mi respuesta Haz tu sucio dinero, pierda, pierda, que prenda Gasolina y fuego, esa es mi respuesta Haz tu sucio dinero, pierda, pierda, que prenda Esta noche hay que volver conmigo Esta noche hay que volver conmigo Si, esa es mi respuesta La 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 ¿No? Gracias por ver el video Gracias.